Que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Nos hemos reunido en torno al altar para celebrar el misterio pascual de Jesucristo que se cumplió en nuestro hermano José Cuadrado Aguado, presbítero de esta diócesis y que durante unos años sirvió a esta unidad pastoral de San Miguel y San Nicolás ofreciéndonos la eucaristía y la reconciliación. En él se hizo realidad la propuesta del evangelio de este domingo. Amó a Dios y a los hermanos. Guardamos recuerdo de las muestras de su cariño y de su atención. Nuestra presencia aquí quiere ser expresión de gratitud al Señor por el don de la vida sacerdotal de don José y quiere ser también petición confiada para que participe en el banquete celestial el que tantas veces presidió la eucaristía entre nosotros. Junto al cuerpo ahora sin vida de nuestro hermano José hemos encendido, oh Cristo Jesús, esta llama símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Oh luz eterna de la santa gloria del Padre celeste inmortal Santo y feliz Jesucristo Mira Señor con misericordia a tu siervo José que mientras presidía en tu nombre la asamblea de los fieles llevaba estas vestiduras de fiesta y concédele que ahora revestido de gloria en tu presencia te celebre con tus santos eternamente. Que el presbítero José que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en la luz limitada de este mundo vislumbró en la palabra de Dios y nos predicó con celo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por la inmensa gloria te alabamos te bendecimos te abramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Dios Señor 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 Dios Señor Amén. Amén. Escucha, Señor, con piedad las plegarias que te dirigimos por la salvación del alma de tu siervo José, sacerdote, que en tu nombre desempeñó con fidelidad el ministerio. Concédele alegrarse en la compañía eterna de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 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 El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y benderemos a él. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. La seulera. Aleluya. 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 En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y amigos Saludo con especial afecto a la familia de nuestro querido José, nuestro querido Pepe También al presbiterio diocesano, a la representación del arzobispado castrense Y a quienes habéis venido de Aguilar Y quienes nos acogéis Esta comunidad cristiana de la parroquia de San Miguel Unida a la de San Nicolás Donde como nos recordaba a su párroco Javier Carlos al principio José sirvió en el ejercicio de su ministerio Los últimos años en el que pudo ejercerle de manera pública En un lugar como este Celebramos sus exequias en el domingo Día del Señor Día primero de la semana Porque Jesucristo ha resucitado Y también día octavo En el que la plenitud que anhelamos Y hacia la cual peregrinamos En este banquete se anticipa Nuestro hermano José Termina su recorrido En este Camino de esperanza Y queremos ahora Que la celebración de la Eucaristía Ofrecida por su eterno descanso Es decir La ofrenda sacerdotal De Jesucristo en la cruz Limpie sus pecados Y disponga Su vestido blanco Y estas vestiduras de fiesta Que hemos colocado como signo De su condición De sacerdote Para que pueda así En el día final Participar De la resurrección De los muertos Cuando todos seamos convocados A esa vida plena Y eterna En este segundo momento De nuestra peregrinación Ese momento misterioso Ese momento Que ya está fuera del tiempo En el que Los que han atravesado La puerta de la muerte Esperan el final De la travesía De todos Y a medias Y a medias Contemplan su vida Y contemplan El rostro glorioso De Jesucristo Nosotros Oramos Si En estos días En el que acabamos De celebrar La fiesta de los santos Y de los difuntos Donde la muerte Donde la muerte Se ha hecho tragedia En un rincón de España Donde la muerte Sigue De manera anónima Visitándonos Y ante esto Los creyentes Levantamos la bandera De la esperanza Que no es una conquista Que no es el resultado De una estrategia Ni el fruto De unos estudios Es un don Que brota De la fe Y del encuentro Con Cristo Este Cristo Que hoy Nos invita Una vez más Al amor Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a uno mismo Esto que hemos aprendido Desde pequeños Porque La ley de Dios La ley antigua Y la ley nueva Se resume En un mandato de amor Amar a Dios Amar al prójimo Amarse a uno mismo No es sencillo En nuestra existencia Conjugar estos tres amores Casi nunca nos salen bien Las cuentas Porque el amor propio A veces puede más Que el amor al prójimo Porque el amor al prójimo Nos desborda Y precisamos El amor de Dios Que abra nuestra carne Para no vivir En un amor cerrado Que nos permita Mirar al prójimo Con horas Con mirada de misericordia A esta forma De amar Que es en la que Dios ama Y en la que Jesucristo Nos ha amado Así nos lo ha recordado El Papa Francisco En su reciente encíclica Sobre el amor divino Y humano Del corazón de Cristo A esta forma de amar Nosotros podemos acercarnos Lo hacemos Lo hacemos Gracias Perdonando Perdonando Y poniendo la otra mejilla Pero como hacer esto El Señor Quiere estar presente Y lo hace A través del Ministerio Sacerdotal El Ministerio Sacerdotal Que hoy agradecemos En la figura Del presbítero José Cuadrado A quien despedimos Y por quien oramos Ministerio Sacerdotal Para edificar Un pueblo Todo el Sacerdotal Porque sólo Con la gracia De Dios Que se hace Perdón y misericordia En el sacramento Del perdón Para el que Un presbítero Está capacitado Por la ordenación Y así Perdonar los pecados En nombre De Jesucristo Por la fuerza De la Eucaristía En la cual El presbítero Hace presente A Jesucristo Y le presta Su voz Para que podamos Escuchar Tomad y comed Mi cuerpo Por vosotros Mi sangre Derramada Por vosotros Por muchos Para el perdón De los pecados Este ministerio Agradecemos Y al mismo tiempo Esta misericordia Invocamos Así Con esta esperanza Despedimos A José Que vuelve A su aguilar De campos Para en el cementerio Como En un dormitorio Esperar el día De un amanecer Eterno Y pleno Esperar la resurrección De los muertos Y la vida eterna Como nosotros Confesamos Y profesamos Cada domingo Al recitar El credo No se vive De la misma manera Hermanos Pensando Que nuestra vida Es para el cielo Que pensando En que todo Acaba en el cementerio Y por tanto Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos No se vive De la misma manera No nos tratamos De la misma manera No nos cuidamos De la misma manera Por eso Renovemos Nuestra fe Para caminando En esperanza Ofrecer El amor Misericordioso Del Señor A los que siguen Caminando El en tiempo Y con los que Compartimos Fragilidad Vulnerabilidad Pero también Deseo de vivir Y esperanza De hacerlo Eternamente Antes de entregar A la tierra Donde fue formado El cuerpo De nuestro hermano José Presbítero Despidámonos De él Con un último gesto De respeto Y veneración Hecho templo Vivo de Dios Por el bautismo Participó después En el sacerdocio De Jesucristo Y por el ministerio Del orden Sus manos Fueron ungidas Para bendecir Y perdonar Sus labios Destinados A predicar El evangelio Y su corazón A acoger Paternalmente A todos los hombres Este adiós Está marcado Está marcado Por la gratitud Con intercesión Ahora son sus restos Fueron templo Del Espíritu Santo Y están llamados A ser Por la resurrección Piedras vivas Del templo De la Jerusalén celestial Acuérdate De Jesucristo Resucitado De entre los muertos Él es nuestra salvación Nuestra gloria Para siempre Y con Él morimos Reignuiremos con Él Y con Él Tu primo Reignaremos con Él